El coqui, el coqui siempre canta, es muy lindo cantar el coqui. El coqui, el coqui, el coqui, el coqui siempre canta, es muy lindo cantar el coqui. El coqui, el coqui, el coqui siempre canta, es muy lindo cantar el coqui. El coqui, el coqui, el coqui siempre canta, es muy lindo cantar el coqui, el coqui siempre canta, es muy lindo cantar el coqui.